Aprenderemos sobre la operación de secuencia eléctrica y PLC A través del ejemplo dado Hola Comprenda la configuración de secuencia eléctrica dada en la configuración de pantalla y el comportamiento de los diversos equipos eléctricos dentro de la caja de control En el lado izquierdo de la pantalla, hay varios botones, lámparas e interruptores de límite basados en la caja de control En el centro de la pantalla hay una breve descripción de cada instrumento y debajo hay varios relés dentro de la caja de control En primer lugar, echemos un vistazo al funcionamiento manual y automático de la secuencia eléctrica y la configuración de cada operación del PLC Cuando se introduce el interruptor automático por primera vez, no sucede nada La decisión de operación manual se toma mediante el contacto del relé X0 El estado de corte de energía de X0 es operación manual y cuando se suministra energía a X0 Se cambia a operación automática La fuente de alimentación X0 comienza cuando el usuario presiona el botón PB3 en el circuito de la PCB Además, cuando el usuario presiona el botón PB4 en el circuito de la PCB, el relé X0 se desconecta Aprenda sobre la operación manual Cuando el usuario presiona el botón PB1 La fuente de alimentación del contactor magnético MC1 y RL1 se iluminan El motor gira hacia adelante por el contactor magnético MC1 La entrada del interruptor de límite LS2 debe usarse para detener el motor Cuando el usuario presiona nuevamente el botón PB1 La fuente de alimentación del contactor magnético MC2 y RL2 se iluminan El motor gira en la dirección opuesta por el contactor magnético MC2 La entrada del interruptor de límite LS1 debe usarse para detener el motor La dirección del motor se puede verificar a través de las lámparas respectivas RL1 y RL2 Ahora hablemos de la operación automática Cuando el usuario presiona el botón PB3 en el circuito de la PCB Se puede operar automáticamente En este momento, el funcionamiento del motor se realiza mediante los interruptores de límite LS1 y LS2 Cuando hay una entrada LS1 del interruptor de límite Se activará la fuente de alimentación del relé X1 y la operación MC1 El motor gira hacia adelante por el contactor magnético MC1 Para detener el motor, debe haber un interruptor de límite de entrada LS2 Fuente de alimentación del relé X2 y operación MC2 Cuando hay entrada de posición LS2 nuevamente El motor gira en la dirección opuesta por el contactor magnético MC2 Para detener el motor, debe haber un interruptor de límite de entrada LS1 De esta manera, la dirección de operación del motor puede ser verificada por cada operación de interruptor de límite Si se produce un disparo EOCR del relé de sobrecorriente, se aplica energía al relé X3 En este momento, la entrada del PLC es generada por el contacto del relé X3 y la lámpara YL comienza a parpadear Verifique la configuración de operación de la lámpara YL en el programa PLC Y el PLC controla la lámpara PL1, PL2, PL3 con el botón PBON, PBOFF Para el programa de PLC utilizado en la secuencia eléctrica, verifique la descripción a continuación Input on Wiring breaker Press the button PB1 Release the button PB1 Input on LS2 Input off LS2 Press the button PB2 Release the button PB2 Input on LS1 Input off LS1 Press the button PB1 Press the button PB1 Input off LS1 Press the button PB1 Input on LS2 Input on LS2 Input off LS1 Input off LS3 Input off LS2 Overcurrent Relay Trips generation Input on LS1 Input off LS1 Input on, LS1 Input off, LS1 Input on, LS2 Input off, LS2 Input on, LS1 Input off, LS1 Input on, LS2 Input on, LS1 Press the button, PB4 Release the button, PB4 Input off, LS1 Input off, LS1 LS2 Press the button, PB on Release the button, PB on Press the button, PB off Release the button, PB off Press the button, PB on Release the button, PB on Press the button, PB off Release the button, PB off Input off Warring breaker El tema de aprendizaje de hoy le permite establecer la dirección del movimiento del motor directamente La dirección de rotación del motor se usa a menudo El interruptor de límite se puede utilizar para orientar el motor y para arrancar y parar el motor Puede resultarle útil aprender más sobre la construcción de estas secuencias eléctricas Además, busque algunas limitaciones para cada propósito o descubra que se aplica Puede comprender el comportamiento del PLC y aplicarlo para configurar el comportamiento automático de otra secuencia eléctrica Gracias por mirar Mira la suscripción y el botón me gusta Haremos más y más videos de aprendizaje Cualquier otra pregunta sería apreciada si la deja en los comentarios debajo del video Que tengas un buen día Cualquier otra pregunta sería apreciada si la deja en los comentarios